Hicimos el motor, hicimos toda la reforma, lo pusimos en la pista y anduvo desde la primera vuelta, así que la verdad que contento. El motor se lo compramos a Duarte, la verdad que agradecerle a él porque lo armó un tiempo récord y no solo eso, sino que anda bien. Bueno, nosotros nos dedicamos a hacerle la reforma, lo hicimos lo más prolijo que pudimos y bueno, después la verdad que en pista es casi lo mismo que el 600 a la hora de doblar. Se siente un poco más la potencia, pero después es todo lo mismo, un cambio muy acertado de la categoría, cortito, recién me decían, pero vos lo estás esperando. No, la verdad que no, venía a fondo, viene fuerte Tori y Edu y contento, espero que podamos correr así la final y que le guste a la gente, el autódromo está lleno. Queríamos correr la serie, teníamos un gran auto para pelear por el primer puesto en la largada de la final y bueno, no nos salió. Vamos a tener que largar el segundo cajón, pero igual, el auto está contundente, pero ya cambia un poquito, pero creo que para cuando se vea el programa capaz que voy a ganar. Mucho aceite hay en la pista, pero la verdad que Vialidad está trabajando rápido, bien, tiraron todo el cal en la pista, entonces ya, la pista está bien, tiene un poco de polvo nomás, pero está bien. Sí, la verdad que estamos bien, estoy tranquilo, estamos confiados, pero bueno, las carreras hay que correrla ahora, están todos rápidos adelante y va a estar lindo. Linda la serie porque bueno, había un poco de aceite en un sector de la pista, que bueno, yo me compliqué en la largada, él me sobrepasó en la largada y a la vuelta siguiente él piso un poquito el aceite en la entrada a la recta y lo pude sobrepasar al final. Pero bueno, después de ahí el auto de seguridad, un par de vueltas, se reinició y bueno, en la última vuelta la traté de hacer cuidando la cuerda para poder tener los puntos de la serie más que nada. Sí, sí, fue la más rápida igual porque la otra serie también hubo auto de seguridad con más vueltas, así que bueno, ahora nos toca alargar la final desde el primer puesto, espero que no nos pase lo mismo que ahora, que podamos tener una buena alargada. Bueno, y a partir de ahí ver cómo se desarrolla la final, pero me toca alargar con Seba, con Luca Pinsu, con Fabio y Perdu, que son todos pilotos buenos, pilotos experimentados. Así que bueno, esperemos que podamos, las primeras vueltas, estar punteros y después ver qué pasa. Aprovechamos por ir la mala largada, no sé qué le pasó a Alexi y bueno, después era cuidar, cuidar, pues por ahí venimos con un poco de problema de freno, así que intentar de cuidar la cuerda, no hacer macana y bueno, gracias a Dios se llegó primero a la bandera 4. Mayormente vamos a tocar el freno, intentar de mejorar eso y bueno, controlar todos los detalles para que el auto aguante las 14 vueltas, controlar todo para que se dé una buena final.